Mi nombre es Dina Ananco, yo hablo a One Piece y también a Bajun. Lo que estoy haciendo por mi idioma es escribir poemas y cuentos en One Piece y los circulo en los blogs, la mula y las redes sociales que es el Facebook y el Twitter. Gracias por ver el video.